Música Luciano tiró adentro, viene Brenner, goooooool Goool Dentro, ahí está Di Plácido La mete el ex hombre del boxeo en el centro El rebote, vale, vale, vale Goool, Pepe Goool Duranus, Duranus, ¿quién si no? ¿Quién si no? Pepe La baja y sal, la baja y sal, ahí está Pepe Gira y vale, sal Goool Enorme Pepe Goool El PSG de Barcelona al área, le quedó a Brenner Goool Allá en la media luna como en todo el partido de San Pablo Va al centro, el cabezazo arriba Goool ¡Genial! El PSG de Barcelona No nos falta el partido de San Pablo A've Carl Quelo Gracias por ver el video.